me puede servir un trago, ¿verdad? Eso sí lo puedes hacer. Sí, claro. Sí lo puedo hacer. Ya habló Salas. Dice que ya habló con los señores del banco, que van a abrir una investigación para ver todos los movimientos que hizo don Augusto. Qué ciega fui, Zoraida. Augusto me engañó todo el tiempo fingiendo ser otra persona. Y yo que no me quise dar cuenta. Bueno, lo que pasa es que a veces el amor es ciego, ¿no, señora? A veces me pregunto si en realidad estuve enamorada de él. Creo que más bien me aferré buscando protección y ayuda. No me sentía capaz de sacar adelante a mis hijos sola. Me sentía una inútil, como él siempre me decía. Me enteré por mi tía Zoraida a lo de la muerte de Eliseo. Lo siento muchísimo. No le vayas a decir a Zoraida que estoy aquí. ¿Cómo crees? O sea, ella no sabe absolutamente nada de nosotros. Sí. Y así sabe que eres casado es mi hermana, para que sepas. ¿Qué? Ya lo dijiste, me parece absurdo. No sirve para nada. A ver, ya es una mujer. Se iba a dar cuenta y no tiene caso que yo les diga diciendo mentiras. Zoraida, por favor, entiéndeme. Yo no quiero seguir hablando de tu hermana. ¿Qué? Tengo demasiados problemas en la cabeza. Ay, mi amor. Lo siento mucho, de verdad. Sé que Eliseo para ti era como un hijo y lo querías así y que te debe estar doliendo muchísimo su muerte, ¿verdad? Era tan terco. Se lo advertí. Todavía no puedo asimilar que esté muerto. Mire, ¿por qué mejor no se va a descansar? Ha sido un día muy largo. Y por Diego no se preocupé que ya me hablaron de la Ciudad de México y me dijeron que llegaron muy bien. Salas me contó que tú ayudaste a Eliseo a esconder a Diego. Quiero que me lo cuentes todo. Quiero saber qué fue lo que hizo mi hijo para proteger a su hermano. Mi amor, ya basta. Ábreme. No me gusta lo que le estás haciendo a mi mamá. Ya no tengo paciencia, Amanda. Ábreme la puerta. Ay, gracias, mi amor. Y ya no quería que te abriera. Está enojada contigo, mamá. Yo sé, mi vida. Ven. ¿Podemos hablar? ¿Para qué? ¿Para que nos digas puras mentiras? Yo nunca les he dicho mentiras. Nunca en la vida. ¿Podemos hablar tranquilas? Les voy a contar. Diego y tú son novios y por eso se besaron. ¿Qué pasó, compa? Te llegaste a Ciudad de México. Simón. Oye, güey, quería pedirte un paro. Puedes buscar a Circe y decirle que, pues, que me perdone, que lo siento mucho, pero, pues, que ya no la podía esperar. ¿De qué estás hablando, Diego? No me digas que te la ibas a llevar contigo, carnal. ¿Cómo crees? No, nomás la iba a sacar ahí de Sonora. Ay, compita, ¿no te acuerdas que te dije que don Gavino se la quiere quebrar o qué? Por favor, Diego, ayúdame. Me voy a pelear ahora mismo. Lo más que puedo hacer por ti es sacarte de Sonora. Cuando estemos fuera ya es tu responsabilidad. Sí, 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 sí. Yo voy a hacer todo lo que tú me pidas. Sí, ya sé, pero, pues, ¿qué crees que hiciera, cabrón? Se me tiene ese pedo por mi culpa, ¿no? Por ayudar a mi carnal. Lo menos que podía hacer es, pues, sacarla de ahí. Escúchame, Diego, no seas bruto, güey. La balacera que se armó en tu casa fue porque Gavino pensó que ella iba a estar contigo. Quería matar a los pájaros de un tiro. Te salvaste puritito milagro, carnal. Así que ahora que estás fuera de Sonora hazme un paro.